Windows 95 en la palma de tu mano Windows 95 fue el primer sistema operativo de Microsoft en incorporar funciones de conexión a internet Pero algo que se les pasó a Microsoft fue agregar una app para poder entrar a internet Fue hasta el primer Service Pack 1 donde apareció por primera vez Internet Explorer Además fue el primer sistema operativo de Microsoft en tener diferentes versiones Para poder instalar Windows 95 los requisitos eran un procesador 386DX o superior 4 MB de RAM, unos 40 MB de disco duro y además contar con una unidad de disque 3.5 y una pantalla VGA Windows 95 fue el primer sistema operativo en sacar el menú de inicio, la barra de tareas Y los botones de cerrar, minimizar y maximizar en cada ventana Como sabemos que nuestro público, la gran mayoría, está entre los 17 y 24 años Entendemos que no conocieron y me incluyo, no conocimos a Windows 95 Y es que la verdad, ¿quién en la actualidad instalaría este sistema operativo? La verdad es que nadie Pero para demostrar el poder de las nuevas tecnologías, gracias al desarrollador Pelys Riesberg Es posible correr Windows 95 como una aplicación más para Mac, Windows y Linux Es una idea terrible que funcionó tan bien, lo siento Escribió Riesberg en su cuenta de Twitter para anunciar la aplicación Así que si quieres correr Windows 95 y sentir su interfaz y velocidad Te dejo un enlace en la descripción de este video para que puedas descargarla y usar sus aplicaciones La aplicación pesa tan solo 129 MB, una vez ejecutada solamente utiliza 200 MB de RAM Y si en algún momento deja de funcionar, te recomendamos que simplemente la reinicies Esperemos que pronto puedan sacar una aplicación similar a Windows XP ¿Tú qué opinas? Déjame tu comentario en la parte de abajo Muchísimas gracias a todos por el apoyo al canal Yo soy Master, un saludo a todos y nos vemos a su nuevo próximo video Hasta luego Hey tú, sí, gracias por esperarte al final del video Recuerda suscribirte al canal si te gustan este tipo de videos Compartir y no olvides darle unirse si quieres soporte técnico Yo soy Master, hasta luego